bueno el día son como las ocho de la mañana pero yo voy a despertar de las seis y no aguanto más en la cama así que decidió levantarme y me voy a bajar a ver qué pasa con el desayuno mirad al final he venido a desayunar a esa cafetería que hay ahí detrás resulta que el hotel que está en aquella esquina está como en un centro comercial bueno no he ido al hotel a desayunar porque eran 24 dólares el bufet entonces he dicho mira no voy a comer tanto he venido ahí me he comido un croissant con espinacas y queso y también me he pedido un té a mirar qué bonito es me encanta y encima como que está vacío no hay gente no sabéis el frío que hace en esta ciudad o sea yo no sé qué ropa me he traído para mí me voy así pues mirad ya está aquí el tío vistiéndose bueno arreglándose porque le he dicho que hace frío en la calle se ha puesto pantalones largos ha quitado el pantalón corto tienes que comer algo o sea yo me he hartado de comer ahora ya pero para que nos dé el hambre a la vez no y la chica se cambia la chica se pone los zapatos es que llevaba las menorquinas pero como que hace frío estamos diciendo que igual es mejor que me ponga aunque lleve la pierna al aire y lleve los pies más calientes un momento yo tenía que haber echado más pantalones largos típico que fresquillo en verano es fresquillo de chaquetillo pero no no es de chaquetillo es de chaquetón anda exagerar ¿vamos? vámonos eso ha sido un pedaco ¿no? ¿no ha sido tú? no ¿no ha sido tú? no Ale no me lo puedo creer nuevo título ¿no ha sido tú? pedo número 2 en directo ¿vamos ha sido tú o no? que he sido yo Raquel ¿no ha sido yo tía? tía se ha ido un puto cagao venga vamos sí o sea se ha cagado se ha quedado muy a gusto el tío ¿cómo estando asesinados con el hielo que es muy común? bueno muy común no, creo que en todos los hoteles tienen en los pasillos una máquina de hielo vale pues de los creadores de lo que no sabías de la ruta 66 de los creadores de lo que no sabías de Detroit y de los creadores de las cataratas de Niágara ha llegado a su ciudad el camión del tapicero no lo que no sabíais de Seattle estuvo inhabitada durante 4.000 años la compañía Boeing no era una empresa de aviones era una empresa de barcos lo que pasa es que al dueño le encantaban los aviones y durante la segunda guerra mundial dio muchísimo empleo porque Estados Unidos necesitaba aviones se pusieron a producir un montón de aviones para la segunda guerra mundial después de la segunda guerra mundial llegaron a despedir más de 70.000 personas pero con el tiempo se reinventaron en vez de construir aviones de guerra pasaron a construir aviones de pasajeros otro dato interesante es que Starbucks se fundó aquí en el año 1971 20 años antes de que Pau y yo naciésemos es la ciudad como más intelectual de Estados Unidos porque tiene el porcentaje más alto de residentes que tienen al menos un grado universitario la biblioteca pública de Seattle tiene el número más alto de gente en plan que tiene un carnet de la biblioteca de todo Estados Unidos aquí hay un edificio muy alto, la torre más famosa de esto creo que es la de 50 sombras de Grey esta torre que es como súper famosa fue construida para una feria mundial curiosamente Bill Gates que es el fundador de Microsoft a los 11 años fue invitado a esta torre como un premio por memorizado y recitado el sermón de la montaña que la segunda gasolinera del mundo se abrió en Seattle en 1907 es una ciudad a la que le encantan los perros al igual que en Chicago aquí también hubo un gran incendio como ellos lo llaman fue en el año 1889 y la actual ciudad de Seattle fue construida encima de la antigua ciudad de Seattle y sé que hay un tour que te lleva por la ciudad antigua sabéis que ahora es muy común ver a los policías en bicicleta ¿no? bien, pues en Seattle fue la primera ciudad en la que se puso como parte del uniforme la bicicleta bueno aquí pone que es la ciudad de Estados Unidos en la que más la gente usa la bici durante el trayecto al trabajo curiosidades de la vida, que Seattle había estado inhabitada durante 4.000 años ¿quién hubo antes y quién hubo después? pues primero estuvieron supongo que los indios ¿no? y luego pasaron 4.000 años hasta que llegó el primer europeo que se llamaba George Vancouver y que era un explorador británico que paró aquí en el 1692 durante su viaje por la costa pacífica de Norteamérica pero será ese quien le dio nombre a Vancouver ¿no? probablemente, pero es que lo que te voy a decir ahora vas a flipar Seattle al principio se llamaba Nueva York no me entero bien del porqué de esta historia en el mismo texto que estoy leyendo pone que las razones no son claras si consigo enterarme a lo largo del viaje os lo cuento es muy bonito pues de todos esos datos que os he contado nada, vamos ahora de camino a Voluntary Park donde está la tumba, nada más y nada menos que de Bruce Lee y estamos flipando, o sea yo iba contando todo lo que os tenía que contar de repente he mirado por la ventana y le digo Pau tío, esto es precioso, o sea es todo súper verde las casas están como entre la naturaleza precioso, precioso nos acabamos de dar cuenta que nos tenemos que meter en el cementerio para ver, y se llama Lakeview como nuestro barrio no sé si queremos meternos en el cementerio ¿no? aunque supongo que lo hará mucha gente a mí me da un poco de cosas siempre entrar a esos sitios aunque me parece súper curioso por cómo son los cementerios aquí acabo de bajar del coche me asegura un internet como que se pudiese estar por aquí libremente y lo pone, lo visitan, he leído más de 10.000 personas al año Bruce Lee, para quien no lo sepa era actor y también hacía test marciales y era chino-americano murió a los 33 años de que se le explotó el cerebro o algo así de una reacción alérgica como al ibuprofeno a pastillas para quitar dolores vamos, y sí, aquí tiene que ser porque hay gente haciendo fotos ahí se quedan las dos tumbas está la de él y la del hijo mirad cuántos coches hay ahí el cementerio en sí es súper bonito no sé si es porque el día está soleado mirad, aquí hay como un señor arreglando el césped estamos justo al lado del cementerio justo aquí hay un parque mirad, esto es precioso, lo vi en internet por cierto, no te lo he dicho antes pero has visto las celgas que tienen ahí al fondo cuando hiciste la semana de los zumos cuando decías en plan de me como una hojilla, una celga era una hoja de esas, ¿no? me refería a eso, sí ahora nos hemos bajado en un sitio que son como las casas barco me dice que el avión ¿y ha visto la matrícula que es Pato 16? sí dice hasta luego Pato ¿veis ahí? que están directamente sobre el agua mirad esta de Estados Unidos que tienen al lado su parquita esta, su Zodiac tiene como un pasadizo de esto y luego al lado en vez de barco pues las casas que no te dejan entrar por el pasillito este para ir viendo la expropiedad privada y os voy a contar historias vamos a ver durante los años 20 hay dos lagos el lago Union y el lago Washington pues en el lago Washington estas casas barco eran como casas de verano para gente que tenía dinero y las del lago Union eran para gente normal, ¿no? para gente que vivía de los lagos del agua para gente trabajadora sí, pescadores los que hacían barcos y tal ¡mira aquella con el unicornio! total, que en los años 30 fue cuando de verdad hubo una explosión por estas casas porque la gente estaba desesperada en la época de la Gran Depresión a finales de los años 30 todos estos pobres, entre comillas lo pone tal cual internet respetable como que se salieron ya un poco de la crisis entonces fueron a casas normales y esto fue ocupado como por gente más bohemia que vivía como un poco a margen de la ley durante los años 50 cuando ya dicen que los oficiales decidieron que esto se iba a limpiar el gobierno que no iba a haber más gente aquí viviendo en plan al margen querían construir negocios y apartamentos y cosas de estas y nada y hoy en día pues hay casas y puntos sé que tienen como una asociación montada entre todos ellos como para mirar por sus derechos y todas sus cosas pero bueno ya como que lo interesante es como se formó ¿no? como la historia lo que pasa ya ahora es sus cosas políticas es sus cosas esas como que no me interesan tanto aquí tiene la barbacoa luego esto es lo que dice Pau que tienen matrículas no sé si lo veis ahí otra matrícula otra matrícula por supuesto su banderita de Estados Unidos esta es la que dice Pau que está hecha de container y luego aquí de ladrillo y esta es la que me parece muy graciosa con la terraza ahí encima la bici la banderita y arriba terraza mirad estas ya no son tonterías esta ya es en plan moderna ahora estamos en un parque que mola un montón es una antigua fábrica o sea esto que estáis sabiendo ahí era una antigua fábrica tiene como plantas por medio ya y todo aquí como más maquinaria porque lo quitaron y pusieron el parque como para embellecer la ciudad ¿no? o algo así por ahí está muy chulo han dejado como las cosas que formaban parte de la fábrica que hubiese aquí en plan las han medio arreglado ¿no? si yo creo que tantos colorines y todo es para hacerlo como más vistoso ¿no? por ejemplo esa parte de ahí que está cubierta de de vegetación si vamos para allá y lo vemos esto tiene el mismo significado aquí que en España porque en España es que venden droga si si esta es la montaña que quieres subir Pau venga empieza a subir no sé si no voy a poder escalar ¿eh? venga empieza a subir me deja el hornet en casa me encanta abuelito dime tú mirar aquí es la torre famosa de Seattle a la que invitaron a Bill Gates es un campo de minas me consta que hay muchos perros en Seattle está todo eso lleno de minas mira yo aquí he aplastado una son las 10 de la tarde íbamos de camino a Fremont a ver el troll y a comer por ahí en algún restaurante de los que ya había apuntado en la lista de restaurante que había en esa zona porque ya se está haciendo tarde y hemos pasado por un restaurante que se llama Pablo y Pablo que ha dicho Pau vamos comemos ahí da igual lo que haya y ahí que nos vamos si es muy caro igual que entramos salimos y vosotros con nosotros vamos a ver mirad esto nos recuerda un poco a Detroit por cierto si no habéis visto ese vídeo de Detroit os lo dejo aquí si sois nuevos en el canal tenéis que verlo ¿tú crees que si yo enseño aquí mi ID me invitará a comer? seguramente pues ya no ha llegado la comida tiene bastante buena pinta mirad lo que le han puesto a Pau para el picante yo me he pedido una césarilla de verduras Pau se ha pedido unos tacos de ternera uno creo que es de cerdo y otro de ternera me he pedido unos pimientos del padrón que yo no pienso probar porque eso tiene que picar como el infierno pica uno de cada diez son esos que tienen suerte o mala suerte ¿qué? ¿pica o no pica? un poquito se ha leído la cerveza de un golpe después de comer hemos vuelto a coger el coche hemos llegado a Fremont y hay una avenida que se llama Troll Avenue ¿y hay vacas? y ahí no eso es una cultura de vacas pero hay un troll gigante de piedra y os vamos a contar la historia nos remontamos años atrás a 1989 no por lo visto debajo de este puente que se llama Aurora y que mirad es bastante bestia grábame al lado de una columna a ver venga ya habéis visto que me ponga como me ponga esa columna es mucho más grande que yo muy 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 grande pues eso debajo de este puente se estaba convirtiendo en un vertedero y había muchos drogadictos la ciudad pidió al consejo de las artes de Fremont que convocase un concurso para hacer algo que embelleciese la zona pero que estás sacando sin aire subiendo esta puestecita no embelleciese la zona la hiciese como más y el resultado es lo que vais a ver ahora mismo mide 8 o 6 6 metros ya lo estamos viendo pero voy a terminar de contároslo si es muy feo pues eso tiene un ojo brillante por lo visto estáis de cemento cuerda acero debajo de una mano lo que tiene es un coche un beatle de estos que Raquel no es que se sepa esto de memoria no tío o sea encima que me preparo todas mis cositas para informar aquí a la people si o sea y a mi me da de maravilla porque no me he parado en ningún momento a mirar nada porque he copiado plenamente Raquel para este viaje el caso voy a darle la vuelta a la cámara a mí mirala mira hay pin 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 cuidado no te caigas eso resbala bien prueba superada ya se ha subido al monger ahora estamos aparcando justo en la puerta de una fábrica de chocolate que se llama Teo podéis encontrar en Holford vamos a intentar entrar lo único es que no vamos tampoco muy sobrados de tiempo pues a las 5 de la tarde y para el plan de hoy todavía nos quedan dos cosillas este de chili y este de mi morita que rico tío de jengibre quinoa y arroz negro menta coco me veis que estoy comiendo al lado de cada tableta tienen como una cosa de estas con trocitos y no sabemos si es para coger bolsa o si es para probar pero vamos nosotros estamos probando porque tampoco hay bolsa para chas no tiene mucho sentido es para probar ¿tú crees? o sea son trocitos pequeñitos boa pau el de naranja está increíble mirad pone ahí que es un chocolate que se creó en el 2010 y que colabora con una iniciativa que hay en el Congo para ayudar a la República Democrática del Congo a salir de la pobreza y la violencia la República Democrática del Congo tiene 300.000 millas cuadradas de tierra que se puede usar para cosechar y para hacer granjas y eso y que dice que solo el 2% han sido usadas por el conflicto que hay todavía y es que ha entrenado a 4.536 granjeros para plantar chocolate de comercio justo de alta calidad orgánico pero una cosa ¿eso lo sabes tú o lo estás leyendo? eso lo estoy leyendo de allí pero si lo enfoco nadie va a darle al Pau si nadie se lo va a parar a leer que es broma y luego dice que empodera a las familias que ellos puedan acceder a la sanidad que puedan enviar a sus niños al colegio últimamente ha impactado las vidas de 31.952 personas viviendo en el Congo y no me lo estoy inventando lo he leído todo de ahí como dice Pau y ahora estamos yendo a ver un cohete ¿lo veis allí al final? aquí está el cohete realmente del cohete no sé nada buscamos Pau mirad que fácil no lo están poniendo aquí aquí nos cuentan la historia ¿sabes lo que es el Service on Army? son tiendas de segunda mano que vienen de materiales de los militares esto se expuso en una de estas tiendas y está construido con material de un avión de transporte militar seguimos todavía por el barrio este frimo mola muchísimo hay un montón de pintaditas en plan de tiendas super monas acabo de ver una tienda vintage Pau ahora entramos ¿vale? sí, ahora entramos por favor sí, ahora entramos por favor y ahora nada estamos buscando un Starbucks porque nos apetece beber aparte algo fresquito algo que nos reviva un poco y yo no me quiero ir del barrio tío teníamos que habernos quedado hasta el domingo Pau mola muchísimo o sea no sé como el ambiente me encanta me encanta estoy cazado con las tazas o sea hay tres tipos distintos estas es que las están poniendo de lugares nuevos o sea nosotros la que coleccionamos es esta es fequilla ¿no? esta sí es bastante fea los colores además y luego han sacado como estas nuevas esta se llama Binder y esta se llama You Are Here Collection ves que pone Introducing sí pues estas son nuevas las han sacado nuevas ¿cuáles os gustan más? estas o las que son así como geométicas tiene que ser esta porque esta se nota en plan que no son de la colección que se nota como falsa ¿no? igual es porque es nueva falsa es la taza Caribe Mix me gusta Raquel cuando me pongo música que a alguien me gusta en plan un power acústico de alguna canción y me dice ya estás otra vez con las personas Caribe tenemos dos malas noticias una la pila de brumos que dejan tío o sea no puede ser que yo en mi casa me lo haga mejor cuando estos se dedican a esto pues no me molesta que cobren tres, cuatro lo que sea dólares por esto y lo hagan mal pero la otra mala noticia es que en la colección de tazas que nosotros estamos haciendo la You Are Here Collection la están reemplazando no es que vayan a poner la otra y la vayan a mantener las dos y es en plan de en serio tío o sea tenemos un montón de esto en fin si mira esta es la tienda vintage vamos a entrar que fácil es tenerla feliz en una tienda ya está claro puede haber persona más feliz que Raquel están súper de moda ahora que horror vamos esta es la tienda de Bad Bunny mira la conduciendo y aquí tenéis a Lenin con la mano roja comunista para que veáis el tamaño o sea es grande grande nos hemos quedado sin batería así que ya estamos en el coche que era una estatua que estaba en Checoslovaquia por lo que fuese hubo un americano que le gustó la estatua la compró y la trajo aquí y nada por lo visto estuvo en venta no sé cuánto tiempo aquí en el barrio de Fremont y la puse en plan en una tienda de zapas de empeño para venderla y no sé si no se vendió o lo que fuese que se terminó convirtiendo como en un emblema del barrio estamos aquí al lado pues esta era una señora que se llamaba Edith no sé qué tenía 84 años cuando en 2006 le ofrecieron 720 mil dólares por el solar de la casa para derribarlo y construir el centro comercial que estáis viendo está en medio del centro comercial ves que el centro comercial hace un cuadrado está esta casa y luego aquí vuelve a seguir el centro comercial le llegaron a ofrecer hasta un millón de dólares y la tía dijo que cero patatero se negaba a todos los cambios que estaban habiendo en el vecindario que se llama Ballard en 2008 la señora se murió creo que este mismo año o el año pasado le dijeron en plan que la iban a derribar y que no sé cuánto y por eso la gente venía y ponía globos en plan como señal de apoyo y estaba la gente como muy preocupada hasta que al final han decidido que no la van a derribar y estamos leyendo ahora más cosas porque en unos sitios ponía que se la había dejado al jefe del proyecto de lo que se estaba construyendo alrededor y yo le decía Pau tío no tiene sentido que se pelee por no vender la casa y luego le deje la casa por gratis se ve que mientras llevaban a cabo la construcción se hicieron como amigos el jefe del proyecto acabó llevándola al médico e incluso a veces le traía la comida y al final ella le dejó la casa a él y este la vendió más tarde por 300.000 dólares a una organización que tenía planes preservar la casa entonces creo que no se va a derribar pero no sé o sea es que realmente hay como mucha confusión porque hay unos sitios que pone una cosa hay otros que pone otra todavía no se sabe claro lo que va a pasar con la casa pero bueno lo que sí está claro es que le han quitado un montón de partes como el arquito que tenía aquí para la entrada y se ve como era antes que no era tan pelada como esta tan desnuda es monísimo lo de los globos ¿verdad? yo tenía la esperanza de venir y que hubiese globos que aquí el agua está a distintos niveles entonces lo que hacen para los barcos que tienen que pasar los meten ahí y entonces cierran las compuertas cierran las esclusas baja el nivel del agua entonces los barcos están al nivel de abajo de este escalón de agua o sea que es exactamente lo mismo que el vídeo ¿no? que enseñas en plan que haces el tour de Chicago sí, Chicago en barco ahí lo podéis ver en plan es exactamente lo mismo mirad el canteo el agua del otro lado y todo lo que ha bajado y ahora se están abriendo allí y ya salen los barquitos que fuerte adiós mirad este es el sitio nosotros ahora mismo estamos aquí y lo que dicen es que hay un montón de salmones que pasan por aquí migrando dicen que se pueden ver como más de cuatro tipos de salmones mientras migran mira, mira, mira los salmones tío, hay muchísima corriente mirad cómo se mueve el musguillo ese musguillo típico que te toca un pie pero maduro o sea, esos salmones eran tiburones y mediante el olfato van oliendo el agua para saber de dónde venían ellos o sea, no sé qué rastro se deja pero ellos saben volver al río o al lago del que proceden cada uno vuelve a su casa una vez que llegan al sitio entonces las hembras ponen los huevos dicen que los machos suelen abandonar algunos se van otros no se van esto no me he enterado bien pero que las hembras la mayor parte lo que se quedan es cuidando de los huevos y que aunque algunos mueren tanto hembras como machos se aseguran de dejar los huevos como para que la generación continúe no sé y luego ponía que un tipo de salmón que no me acuerdo del nombre Sokeye o algo así ¿puede ser Pau? uno de ellos no sé tiene como más capacidad para sobrevivir y lo que hace es que vuelve a repetir el ciclo del océano más de una vez y no sé Pau dice que es una tontería pero a mí me parece interesante es típica cosa que igual a mí como no me interesan estas cosas no leería en plan no buscaría en un libro no buscaría en internet no me vería un documental pero mira lo he leído aquí súper rápido en una pantallita pues hijo cultura general ¿no? mira este objetivo colega señor qué camarote menuda cazada me ha hecho ese señor mientras le grababa la cámara ha sido una cazada cuando te pones al lado de alguien en plan así pues normal ahora seguramente nos vayamos a cenar con uno de los compañeros de trabajo de Pau de su primer trabajo que tuvo en Chicago que se mudó aquí a Seattle el año pasado pues estamos de nuevo en el coche saliendo ahora mismo del parking porque hemos venido a un parque para ver el atardecer no nos dejaban pasar por el coche nos hacían aparcar aquí había que andar como 30 minutos y estamos destrozados o sea andar 30 minutos no nos supone nada pero andar 30 minutos para allá y luego 30 otra vez para acá y luego ir a cenar y no no entonces bueno no sabemos nada del ex compañero de trabajo de Pau entonces lo que vamos a hacer es irnos a un barrio que yo tenía apuntado como extra se llama Capitol Hill y por lo visto es un barrio que está súper de moda es como el barrio que hay de aquí de Seattle y que hay mucho ambiente en plan restaurantes y cosas entonces que nada que me callo y que nos vemos en Capitol Hill Pau y yo acabamos de aparcar el coche aquí lo tenéis los hemos aparcado aquí justo detrás de ese cochazo y aquí está Pau poniendo el ticket porque hemos estado un rato buscando parking gratis y no había no había no había y ya nos teníamos que ir muy lejos y hemos dicho mira a tomar por sacos pero estamos súper cansados y vamos a dar un paseo hasta que nos dé ganas de meternos en algún sitio supongo que cenaremos algo nos vamos a quedar dormidísimos porque estamos destrozados eso que parece un teatro ahí detrás es una farmacia pues ya estamos en el hotel y yo directamente me he quitado la ropa me he puesto una camiseta de Pau porque no me traje pijama un desastre se me olvidó y me he arropado hasta arriba hemos puesto la calefacción a tope porque me moría de frío Pau se está bueno ya acabo de salir de la ducha el siguiente vlog va a ser súper guay así que no lo perdáis porque vamos a ir al downtown como todos los famosos vamos a ir a ir a la ducha vamos a ir a la ducha vamos a ir a la ducha de toda la vida del mundo de la marca de Starbucks que estoy destrozada y esta noche no me voy a enrollar hablando mucho así que nada que si os ha gustado ya sabéis y que os mando un beso enorme gigante y nos vemos en el siguiente adiós Chau Chau